La enseñanza de la cirugía se ha visto afectada por múltiples razones a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, en la UNAM hay una demanda considerable de futuros médicos que desean convertirse en cirujanos y sin embargo no hay profesores suficientes. Afortunadamente, en algunos casos, la simulación como modelo de enseñanza minimiza dicho impacto y es más eficaz que los métodos docentes clásicos para integrar los conocimientos y las habilidades clínico-quirúrgicas complejas. Como parte de un proyecto que involucró a tres facultades de la UNAM Medicina, Ingeniería y Arquitectura, se ha creado una herramienta clave para la cirugía de precisión. Hablamos de un ingenioso dispositivo que tiene el propósito de potenciar la motricidad fina de los futuros médicos cirujanos. De acuerdo con los creadores de la herramienta, el doctor José Luis Jiménez de la Facultad de Medicina y el profesor Vicente Borja de la Facultad de Arquitectura, este dispositivo trabaja mediante una aplicación llamada Conéctate, que ha tenido una amplia aceptación entre la comunidad de estudiantes de medicina, constituyéndose en una herramienta de desarrollo de habilidades para médicos cirujanos en formación. La aplicación la podemos tener en cualquier celular. El diseño tecnológico del prototipo se hizo similar a un juguete para que los estudiantes se motiven a usarlo y que esa práctica constante les permita desarrollar movimientos finos con los dedos y la muñeca. El aparato además tiene como fin estimular algo que se llama percepción o habilidad visoespacial. Esta habilidad busca que coordinemos la vista con los movimientos que ejecutamos. Otra ventaja que salta a la vista es que el simulador permite al estudiante de medicina participar en un entorno de aprendizaje seguro en el que no se ve afectada la seguridad del paciente ni se generan conflictos éticos ni legales. Finalmente dicen los impulsores del nuevo artefacto digital que fue producido con fines pedagógicos y educativos, buscando mejorar una habilidad mediante la repetición consciente. ¡Gracias!